Aproximadamente mil trabajadores de manufactura Pilar dejarán de percibir unos 1.500 millones de guaraníes en concepto de salarios debido a la suspensión temporal que hará la empresa para afrontar las bajas ventas a nivel local e internacional, así como la acumulación de su stock. Este es el primer gran golpe que siente el rubro de manufactura. Los trabajadores del sindicato de Pilar acudieron al presidente de la República, pero en su lugar les recibió Hugo Velásquez, el vice, y la respuesta los decepcionó. ¿Qué les dijo el vicepresidente? Dijo que iba a hablar con el presidente, pero nosotros ya tuvimos una conversación meses anteriores con Guillermo Caballero Vargas, inclusive que asistió en la vicepresidencia, y fue el mismo compromiso. Y por eso yo estoy un poco nervioso, porque nos vio la preocupación del gobierno. Los obreros señalaron que necesitan un plan de desarrollo económico y laboral urgente para el departamento de Ñembucú. Apuntaron que el problema de fondo es que el departamento no cuenta con más industrias, y el efecto que sufrirá la población será fuerte en términos económicos. O sea, laboralmente, ¿qué opciones tienen? Y no vemos, no hay, por ejemplo, proyectos, otra industria, no hay 98 años de manos de Pilar, no hay otra industria asentada dentro de Ñembucú. En la misma jornada, trabajadores de Martel, McGregor y otros se movilizaron en solidaridad con sus compañeros de Pilar. Dijeron que el contrabando es una de las principales amenazas para el rubro. Nuestra preocupación es el contrabando, porque están matando la mano obra, están matando las industrias, y entonces es nuestra preocupación eso, porque los puestos de trabajo están en riesgo, estamos todavía bien, pero en un momento dado seguramente, como está pasando en Pilar, en la manufactura Pilar, que damos nuestro apoyo a ella, o a toda esa región también. Entonces va a ser un efecto dominó. Estamos preocupados por la situación actual, porque hay muchos despidos en las fábricas, y todas esas cosas es lo que nos preocupa, ¿verdad? Y la... o sea que todo el contrabando que viene y no hace nada el Estado por parar es...